Con la Nación de México, los chicos van a empezar a darles ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos con otra, con otra y con otra! ¿Sabes? ¡Entonces, regámenle una boya! ¡Gracias! ¡Sálvica! ¡Que no vamos a ponerse en mi escuela, para que no hay un gobierno de la ciudad de México! ¡Nada más que la venimos para aquellas que viven en la Ciudad de México! ¡Gracias! 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 ¡A la familia Morales! La divina su vida nos dejamos de la voz, la voz llorona la entrega de Guastana Él es un sabor, el amor, micia y la divinidad Y en La Soback Omega se juega Y en la gente le clienta ¿No sé qué? Para él et al fin Y en La Soback Omega En la música y con título Un steel rey en la cabeza K La señora no va a ser Y el ambiente es entero en esa flecha 1 2 2 1 1 2 4 4 5 6 con el otro y agarró la boya ¡Sala, amigo! ¡Nos vamos a poner en ese fin! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!